Y Playa Limbo llega con una nueva colaboración, rompiendo barreras, unificando géneros, creando música de esas que se te quedan aquí en el corazón, caray, por supuesto estamos hablando del sencillo Lloró el Final, una emotiva canción que narra la profunda soledad y el dolor que se experimenta al finalizar una relación amorosa. La letra describe el difícil acto de dejar ir a esa persona especial para evitar ese sufrimiento, que a veces se sufre más estando ahí, ¿eh? Me han contado. Bueno, a pesar del gran dolor que esto conlleva, ya que cada lugar y cada momento compartido con el ex se convierte en un recordatorio constante de lo que ya no será, y sí, nos ha pasado que en su momento veíamos algo y todo lo relacionábamos con esa persona. Por eso Lloró el Final, esta colaboración con el Jaguar, que de hecho estaba interesado en crear algo con otro género musical, Playa Limbo que hizo, literal, les mostró, les platicó parte de sus canciones del álbum Hora Cero y bueno, esto hizo Punch, esto hizo Química y dio como resultado esta gran colaboración. Ellos hicieron la música por parte del pop, del otro lado llegó lo regional mexicano y concluyó con este grandioso éxito que seguramente estará sumando muchísimos views y estará en las favoritas de muchos. Lloró el Final se encuentra disponible ya en plataformas digitales y cabe resaltar que esta agrupación Playa Limbo se presentará el próximo 4 de octubre en el Teatro Metropolitán, por supuesto aquí en la Ciudad de México, gran trabajo que está haciendo Playa Limbo y bueno, decíamos rompiendo barreras, unificando géneros, dando como resultados grandes éxitos como este. Así que a disfrutar, a cantar, ¿por qué no también a bailar? Esto es Tú Eliges, yo soy Ángel Gatica, nos vemos ¿cuándo? próximamente.